Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari F355 del músico Kiss Re, que está en 20 y bueno, como sabemos este es uno de los automóviles de uno de los músicos más fanáticos de la marca Ferrari como yo por ejemplo y el creador de la banda sonora de una cinta llamada La Pasione y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a lo largo de la historia musical del siglo anterior existieron muchos cantantes y músicos fanáticos de la marca Ferrari como yo por ejemplo y bueno, pero entre todos ellos sobresale uno de estos el cual es Chris Re, aficionado y coleccionista de los coches deportivos de la marca domiciliaria de Maranello y bueno, en 1996 se estrenaba una película llamada La Pasione con una banda sonora compuesta íntegramente por el famoso Chris Re con su propia voz y de la fantástica Shirley Vesey que también participa como actriz en esta cinta y bueno, en aquí ya se cuenta la historia de un niño que queda impresionado cuando ve por primera vez un Ferrari conducido por una atractiva mujer y la pasión que despierta en aquel vehículo y bueno, un año antes de estrenar la película en 1995 Chris Re compró este Ferrari F355 Berlinetta con unas especificaciones que lo transformaban en un coche único y realmente extraño para los coleccionistas aparte por su ilustre dueño y bueno, se trata de un coche Berlinetta con cambio manual con el volante en el lado derecho, o sea, con especificaciones de Reino Unido una SU 2.7 monotronic que le permite alcanzar la potencia 300CB no poseía bolsas de aire con una especificación atemporal y bueno, su color blue oscuro Mica Lizato sobre con sección interior con cuero crema no hace más que reforzar la elegancia de su carrocería y bueno aunque solo posee 41.500 millas lo que equivale a 66.000 kilómetros era el momento de pasar por una actualización integral de parte del equipo experto líder del sector de la empresa Bell Sport & Classic en sus modernas instalaciones en Head for Child y bueno, el mismo y exquisito cuidado que se tuvo en poner a punto y en las mejores condiciones técnicas toda la mecánica de este modelo se empleó también en el apartado estético y bueno, la pintura se llevó los más altos estándares en su color original de fábrica al igual que la restauración interior de su cuero y la renovación de cada uno de sus botones a menudo el verdadero de Aquiles de los coches de aquella época y bueno, este modelo fue presentado de manera oficial en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra el año 1994 y tuvo un impacto espectacular tanto en la prensa como en los dueños y especialistas en la marca Ferrari y el público en general y bueno, fue el sustituto perfecto del algo decepcionante modelo 348 y este modelo fue un verdadero cambio de estrategia un coche marca Ferrari con motor central trasero más moderno y contundente que era bastante maravilloso de manejar como de admirar y bueno, en el sitio web Bell Sport & Classic cuyo enlace al mismo se encuentra aquí es de los pocos automóviles en venta que no posee el precio pero seguro que ese precio se va a ajustar en función a la demanda que haya para un coche bastante especial y con un dueño bastante conocido y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!